Bienvenidos a un nuevo programa de Tucumán Diseña Tucumán Produce, hoy con una invitada especial, la diseñadora Nicéfora Mazola, que nos contará todo sobre la feria a puro diseño. Les invito a que se queden con nosotros para compartir la siguiente nota. Hoy está con nosotros la ganadora del premio Puro Diseño, Nicéfora Mazola. Nos estará contando todo sobre su experiencia en la feria realizada en Buenos Aires y sobre su colección Primavera-Verano. Nicéfora es una marca de diseño de autor que mezcla lo clásico y lo moderno. Con prendas femeninas y cómodas se impone en el diseño tucumano. Bienvenida Nicéfora, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Primero queremos felicitarte por el premio que obtuviste en Buenos Aires y queremos comenzar la nota desde ahí, que nos cuente la experiencia, lo que para vos fue a puro diseño y qué se siente haber sido convocada por uno de los referentes más importantes como Benito Fernández. La verdad que recibir el premio fue muy lindo. Yo estuve seleccionada desde acá, desde Tucumán, junto a 13 diseñadores para participar en la feria y después tuve que presentar mi producto para el premio Puro Diseño, que ahí fuimos 10 nominados y entre esos 10 quedamos 3 y bueno, quedé yo como ganadora de la provincia de Tucumán. La verdad que fue muy lindo, muy emocionante eso. ¿Qué sentiste en ese momento cuando dijeron la ganadora? Fue muy lindo, como que Marcela dijo, y bueno, y este premio va para la provincia de Tucumán y yo empecé a mirar, yo digo, soy yo, como diciendo, la única acá de Tucumán. Y no, fue muy emocionante, como que ya fue la frutilla del postre para la marca que veníamos remándola ya hace rato. Recién estuvimos hablando de tu nombre, ¿no? La importancia de tu nombre, Nicéfora. ¿Cuánto tiene que ver con esto que te estás pasando en estos momentos? Bueno, yo vengo de familia costurera, abuela, bisabuela, todas costureras, llevo el nombre de mi abuela, Nicéfora. Bueno, era inevitable ponerlo para el nombre de la marca y la verdad que es un orgullo para mí llevar ese nombre de mi abuela y que ahora tenga todo este fruto. Y que aparte significa victoria, ¿era así? Sí, sí, es un nombre griego que significa que trae y lleva victoria. Qué bueno. Ahora, la pregunta es, ¿qué preparaste para la preelección y si fue lo mismo que llevaste para Buenos Aires o preparaste una nueva colección? En la curaduría me presenté con la colección otoño-invierno que es nostalgia, pero como yo hago una prenda temporal, como que podría va para las dos temporadas. Pero llevé a Buenos Aires justo, terminé mi colección primavera-verano que se llama Soy y presenté esa colección que la verdad que gustó mucho. ¿Y en qué te inspirás a la hora de crear una prenda? En la colección Soy, como que miré mucho en mi interior, porque también me costó mucho aceptar el tema de la costura. Estudié otras cosas y digo, no, yo soy esto, yo soy costura, yo soy hilván, yo soy puntadas. Y eso es lo que quise demostrar en esta colección nueva. Y a la hora de ver una mujer, ¿cómo te gustaría vos que ella lleve tu prenda? ¿Tenés algún estilo de mujer específico, no? ¿Te gustaría que todas la puedan lucir? La verdad que mis prendas es para una mujer clásica. En sí, mi paleta de color es clásico, blanco-negro y a veces, según como dé la colección, agrego un color. En la colección de verano sí agregué el rosa, que ha gustado mucho, pero es para una mujer clásica, moderna, ya independiente, que trabaje, que se maneje sola. Ese tipo de mujer es lo que estoy buscando que lleve mis prendas. ¿Sentís que en Buenos Aires valoraron mucho más el producto que la propia mujer tucumana? Sí, lamentablemente sí, sí, sí. Valoran mucho el producto tucumano en sí de todos. Eso les llama la atención, que Tucumán siempre presenta propuestas novedosas, innovadoras, en cuanto al norte, porque dicen norte, Tucumán, Salta, Jujuy, como que creen que somos lo mismo. Y no, les llama mucho la atención nuestro producto. ¿Qué fue lo que obtuviste con este premio? ¿Un nuevo stand? ¿Un stand propio para ustedes? Sí, me dan el stand propio para que yo vaya sola con mi marca, como que por ahí como que me da miedito. Siempre voy de la mano del IDEP, voy a colgar mis parchitas. Yo digo, por favor, y el otro año, como que todavía empiezo a pensarlo y me pone de miedo, no, voy a dejar para el 2019, voy a empezar, tranquila, terminemos el 18, vendamos esta colección y de ahí empecemos de nuevo. ¡Qué lindo! Y ahora nos gustaría saber, ¿qué significa el IDEP para vos? La verdad que con el IDEP ellos estuvieron al lado mío durante el crecimiento. Yo en el 2012 fue mi primer feria y fui con ellos y de ahí ininterrumpidamente hasta el 18 y siempre nos están acompañando, aparte, bueno, y ahora marca Tucumán también, que se suma al IDEP y ellos nos están acompañando todo el tiempo y generando movidas con el tema del diseño. Son 16 diseñadoras las convocadas con el convenio que tuvieron, ¿verdad? Con el convenio, sí, con la Argentina, que la verdad eso fue, cuando nos dijeron de eso, digo, guau, que una marca ya posicionada, que tiene locales en shopping, nos dé un lugarcito en su tienda para que nosotros colgamos nuestras cosas, como que fue muy guau, y digo, no, es muy lindo, es muy lindo esa... Esa experiencia. Claro, esa experiencia, sí, y después de ir a su empresa a poner los códigos, digo, guau, y vos ves todo así, todo súper ordenado, como que nosotros otra vez seguimos poniendo los códigos con lapicera, voy a decir, guau, qué lindo. Tu futuro comienza hoy. Universidad de San Pablo T. Carreras de grado, posgrados y diplomaturas. Amplias y confortables instalaciones en tres sedes. Enseñanza personalizada. Pasantías laborales. Convenios de descuentos con instituciones públicas y privadas. www.uspt.edu.ar Una universidad distinta, como vos. Tucumán en noticias. Hoy hemos venido a ver la finalización de una etapa y cómo siguen ampliándose. Esto es una estructura modular, son módulos habitacionales, y obviamente le hacía falta toda esta obra de infraestructura para poder tener mejor calidad de vida. Estas son las pequeñas, grandes obras que tienen que ver con, en momentos difíciles como los que estamos viviendo, que las familias tucumanas estén mejor. Gobierno de Tucumán. Gobernación Juan Manzur. Los diseños más destacados, estilo clásico y nuevas tendencias, calidad y elegancia. Marder Hombres. Desde hace más de 70 años, acompañando el buen gusto de los tucumanos en indumentaria masculina. Marder Hombres. La vigencia de un estilo. El prestigio de una marca. Marder Hombres. Junín 55. Así con esa pasión con la que vos contás, ¿cómo nace tu pasión por el diseño? ¿Cómo te lleva? ¿Cómo lo encontrás? Bueno, como te contaba antes, vengo de familias costureras. Me costó mucho encontrar eso, como que, bueno, estudiaba una cosa, dejaba, estudiaba la otra. Y digo, no, es esto. Yo cosía para mi casa, cosía para mí, para mi mamá, mis hermanos, todo. Y digo, no, es esto. Ya está, dejá de buscar otra cosa. Sos esto. Claro. Bueno, ¿dónde se pueden conseguir tus prendas con este convenio que es importante con la marca argentina, no? Sí, el tema de la Argentina están en los locales de 25 de mayo al 500 y en la Galería La Gran Vía. En los locales de la Argentina ahí pueden encontrar Niséfora. Y aparte yo tengo una tienda de diseño con otras diseñadoras, somos tres socias y tenemos la tienda María Verula en Virgen de la Merced 726. ¿Qué se viene para el 2019? Pero es mucho, la verdad que es mucho, mucho. Tengo que preparar la colección para llevar a puro diseño, así que ya, y bueno, y todo eso, lo que genera todo eso, la verdad. Niséfora, ¿dónde fue tu formación? Yo estudié en el Instituto de Roberto Piazza, acá en Tucumán. ¿Cuánto tiempo? Tres años, es la carrera de diseñadora de indumentaria ahí. Ya tuviste un gran referente como Roberto Piazza. ¿Y qué se siente haber estado con Benito Fernández? La verdad que es un Benito, me gustó charlar con él, que me des la devolución de mi producto. La verdad que como ya me di, la última curadora como que ya está, tu producto ya está. No tenemos nada que decirte, como que pasa así, completo, como que le gustó mucho. ¿Sentís que él las acompaña, que él las aconseja, que es ameno con ustedes? Sí, 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 siempre dándonos consejos de tipo de telas para usar, la forrería, tipo de botones, todo eso, sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué tipo de telas utilizas para tus trabajos Niséfora? En mi caso uso mucho la gabardina, telas con algodón, ahora etamina, fibranas, el bol de algodón, eso es lo que estoy usando yo. Y mi paleta, bueno, blanco, negro y algunas veces un tachet de color. Y a diferencia de las otras diseñadoras, ¿hacés tus colores naturales o no, no utilizas colores naturales, elementos naturales? Claro, no, 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 yo no, es, digamos, compro las telas ya listas. Me estabas comentando que trabajas sola, ¿cuánto tiempo te lleva? La verdad que, bueno, para mí amo esto y es como que yo me siento a la máquina y soy veloz, es increíble. Así me dicen las chicas, es increíble que vos en dos horas termines una prenda y es así. Sí, 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 yo hago el diseño, moldería, corte y confección. Bueno, y aparte también doy clases de moldería y confección de prendas. ¿A dónde estás dictando las clases? Dicto clases en mi taller, clases particulares y también en un espacio autogestionado que se llama El Semillero. Ahí también doy clases de diseño, corte y confección. Y si quieren encontrarte, ¿por dónde pueden encontrarte? ¿Cuál es tu red social? En Isefora Masola, el Facebook y arroba Nisefora Masola, el Instagram. Nisefora, no sobe seguir tendencia, vos impones la tuya, ¿cuál es? Sí, en mi caso sí, no sigo tendencias, es lo que me inspira en ese momento. Yo hago prendas preta, porter y sastrería con un estilo urbano y de ahí depende el punto de partida de mi colección, en lo que yo me inspiro. Que vendría a ser una mezcla entre lo casual y lo formal. Tal cual, sí, sí, sí. Dicen por ahí que las escritoras necesitan su momento de inspiración. ¿Pasa igual con las diseñadoras? Sí, tal cual. Hay semanas, meses que estamos, que no generamos nada y en un momento es decir, ya está, ya tenemos todo armado. Porque eso es lo que pasa, yo voy armando todo en mi cabeza, recopilando imágenes, imágenes y ya llega un momento, me siento con el molde porque no dibujo. Yo soy una de esas diseñadoras que no dibujan, me siento con el molde y ahí tiro líneas y hago recortes de la prenda y juego con eso. Qué bueno, no importa el horario. ¿Vos te sentás? Tal cual, soy más nocturna, como que trabajo más a la noche, me inspiro y ahí puedo generar más prendas que durante el día. Y cuando necesitas una prenda, ¿tenés tiempo de anticipaciones para hacerlas? Ahora estoy trabajando a medida. Estoy empezando a hacer vestidos de novia, de fiesta y eso sí, bueno. Bueno, cuando hacemos la entrevista, hablo con la clienta, vemos qué es lo que le va a quedar bien, las acompaño a comprar las telas porque, digamos, telas de fiesta ya hay que buscarlas acá y ahí sí, hacemos dos o tres pruebas del vestido hasta que quede perfecto. Algunas diseñadoras dicen que a la mujer todas las prendas son diseñadas y que a todas les quedaría bien. ¿Vos coincidís, no coincidís? ¿Crees que la mujer por cuerpo, por tendencia, tienen prendas diferentes? Sí, 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 yo también creo que hay prendas que es para determinado cuerpo, determinado tipo de mujer. Para ir cerrando la nota, ¿qué consejo le puedes dar a aquellos diseñadores que tienen su propia marca pero todavía no se animan a insertarse en el mercado? Que se animen, la verdad que presentarse a la curaduría de puro diseño, hablar con Marcela Molinari o con Benito Fernández, la verdad que está muy bueno porque en mi primer año me dicen, bueno, no uses esto, busca este tipo de botones y ellos como que te van dando consejos en tu producto y eso está, quedes o no quedes seleccionado está bueno porque te dan el puntapié para que digan, no, este producto seguilo de esta manera o seguilo de la otra, eso es lo bueno, como que hay que animarse. Si no, mostrás el producto y te quedás ahí. Nisefora, ¿qué mensaje dejas para aquellas personas que te siguen siendo hoy ya una referente de haber tenido un premio como a puro diseño? La verdad que estoy contenta por ese lado y decirles que se animen a seguir su sueño porque la verdad este era mi sueño y recién como que ahora digo, sí, soy una diseñadora reconocida. Me da un poquito de cosa, pero bueno, sí, hay como que a veces me dicen, sí, créetela, te conocen y eso. Y agradecer a mis clientas que siguen confiando en mí y que bueno, voy a generar cada vez mejores cosas para ellas, que en eso estoy muy agradecida. La importancia de los sueños, seguir los sueños. Sí, seguir los sueños, sí, sí. Bueno, nosotros queremos felicitarte y ojalá tengas un excelente 2019 y desde ya nosotros acompañarte también. Muchas gracias. Tu futuro comienza hoy. Universidad de San Pablo T. Carreras de grado, posgrados y diplomaturas. Amplias y confortables instalaciones en tres sedes. Enseñanza personalizada. Pasantías laborales. Convenios de descuentos con instituciones públicas y privadas. www.uspt.edu.ar Una universidad distinta, como vos. Tucumán en noticias. Prácticamente una escuela nueva. Seis abuelos, patio cubierto. Esto es una inversión de más o menos 30 millones de pesos. Si nosotros queremos que Tucumán sea mejor, lo que tenemos que hacer es invertir todo lo que esté a nuestro alcance hoy en educación. Que todos puedan estudiar, terminar la primaria, terminar la secundaria. Y esto tiene que ver con mirar hacia adelante y mirar el futuro y cuidar el futuro y cuidar a Tucumán. Gobierno de Tucumán. Gobernación Juan Manzur. Los diseños más destacados. Estilo clásico y nuevas tendencias. Calidad y elegancia. Marder Hombres. Desde hace más de 70 años, acompañando el buen gusto de los tucumanos en indumentaria masculina. Marder Hombres. La vigencia de un estilo. El prestigio de una marca. Marder Hombres. Junín 55. ¡Niño! Marder Hombres. 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 Nicéfalo nos contaba sobre la importancia que tiene el IDEP en el acompañamiento con los diseñadores. Vamos a ver la nota con su director en la Feria Apuro Diseño 2018. Hoy en la Feria Apuro Diseño, primer día de feria, muy contentos. Es un año más en los cuales el IDEP está acompañando a 13 propuestas, a 13 diseñadores de nuestra provincia con un pabellón, con un stand, la verdad, muy interesante, en los cuales nos permite darle visibilidad a la oferta local, un sector que viene creciendo y viene prometiendo muchísimo para crecimiento. Es un segmento que está posicionado Tucumán como el tercer puesto a nivel nacional, lo cual nos llena de orgullo. Es un sector altamente emprendedor, al frente las mujeres en el diseño tucumano, una vez más. Es un segmento altamente profesionalizado, en los cuales más del 50% son mujeres y fundamentalmente son mujeres profesionales del rubro de diseño de indumentaria, diseño textil y el IDEP acompañando fundamentalmente con distintas herramientas, desde la competitividad, desde herramientas financieras y no financieras para poder poner en marcha su emprendimiento o poder potenciarlo y después con distintos tipos de herramientas como es la promoción comercial, como en este caso esta feria puro diseño, en las cuales el sector está presente. Y sin lugar a duda creo que el broche de oro que acompaña al diseño tucumano es marca Tucumán. La participación en ferias es fundamental por lo que lleva en sí, lo que conlleva la promoción comercial de su producto, pero por sobre todo es un espacio en el cual se hace la validación de la marca, ¿no? En donde el diseñador tiene la posibilidad de poder verificar que su producto tiene una potencial inserción comercial, el tema de poder verificar lo que es el tema de materiales, el tema de packaging, el tema de precios, en ese sentido es muy importante y por sobre todo para poder aprovechar esas oportunidades comerciales que generan también a través de clientes que tienen no solamente clientes de minoristas, sino también el potencial que generan aquellos clientes para poder generar negocios. Bueno, las acciones fundamentalmente tanto de promoción, en este momento estamos en la feria puro diseño, también estamos en nuestra provincia, en el mercado cultural, también paralelamente con un desarrollo estratégico con la firma La Argentina, en donde 19 diseñadores tienen la posibilidad también de hacer un trabajo comercial en forma conjunta con esta importante marca que es Tucumana, en las cuales acompañamos tanto desde la promoción comercial como también con herramientas que le permiten mejorar la competitividad a través de herramientas financieras, de herramientas no financieras y fundamentalmente un espacio que le permita tener la visibilidad como son el tema de promoción comercial. Universidad distinta, como vos. Tucumán en Noticias Son más de 250 metros de cañería troncal que se está reemplazando en su totalidad y acá teníamos un reclamo de los vecinos de acá, de cerca de 50 familias que obviamente estaban con una situación muy compleja, fundamentalmente en el tema de las cloacas, que es lo que se está cambiando. Se están haciendo obras en toda la provincia de Tucumán, fundamentalmente acá en la capital, en San Miguel de Tucumán y todo lo que tiene que ver con el trabajo básicamente de las cloacas y el agua potal. Gobierno de Tucumán Gobernación Juan Manzur Los diseños más destacados, estilo clásico y nuevas tendencias, calidad y elegancia, Marder Hombres Desde hace más de 70 años, acompañando el buen gusto de los tucumanos en indumentaria masculina. Marder Hombres La vigencia de un estilo El prestigio de una marca Marder Hombres Junín 55 Lleguemos al final de nuestro programa. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Tucumán Diseña Tucumán Produce, en Instagram como Tucumán Diseña Tucumán Produce. Les esperamos la semana que viene, muchas gracias por habernos acompañado.